Poco antes de que los Estados Unidos iniciara su participación en la Segunda Guerra Mundial, en uno de los estados que aportaban mayores recursos para el ejército, Minnesota, Abe Zimmerman, un hombre de origen judío, dedicado a trabajar para la empresa petrolera Standard Oil, esperaba la llegada de su primer hijo. Fue el 24 de mayo de 1941 en el Hospital de St. Marie, en la localidad de Duluth, que su esposa, Abe Zimmerman, dio a luz al pequeño Robert Allen, sin imaginar que años más tarde lo llamarían Bob Dylan. Durante su infancia, la familia se mudó a la comunidad de Hibbing, al norte del estado, para atender la polio que contrajo su padre. Ya en su etapa adolescente, Bobby sintió el deseo de salir de aquella región conservadora y tradicional. Fue así que durante las noches, sintonizaba estaciones de radio provenientes del sur, que fueron para él una ventana hacia el mundo real. Gracias a la influencia de la radio y el cine, poco a poco adoptó un estilo musical diferente, además de su manera rebelde de vestir, una chaqueta de cuero y jeans vaqueros. A los 19 años entró a la Universidad de Minnesota, desarrolló un gusto por la música folk y las canciones de protesta. Esto lo orilló a dejar sus estudios un año y después comenzó a frecuentar bares nocturnos en el barrio bohemio de Dinky Down en Minneapolis. Ahí trabajó tocando sus propias canciones en compañía de su guitarra y armónica. Influenciado por músicos de rock, blues y folk como Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Little Richard, Robert Johnson y Woody Guthrie, formó Golden Shores y Elston Gunt and His Rock Popper. Agrupaciones que duraron poco, pero que fueron antecesoras de su estilo musical. Gracias a la inspiración que encontró en los poemas de Dylan Thomas, cambió su nombre de Bobby Zimmerman a Bob Dylan. En la década de los 60 se convirtió en un músico enfocado hacia el folk. Las letras de sus canciones sobre temas de protesta lo hicieron entrar en el gusto del público intelectual. Su estilo cambió paulatinamente después de grabar siete álbums. Para las siguientes décadas, se desligó del folk, con la realización de canciones menos comprometidas y con una sonoridad más eléctrica. El pasado 13 de octubre, el cantautor de 75 años recibió de la Academia Sueca el Premio Nobel de Literatura 2016 por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense, convirtiéndose en el primer músico en recibir este galardón. NotiMix NotiMix ¡Gracias!